La izquierda la sacan para Luka, Chiappella, yes, ahorita, el lanzamiento para tres, triple, triple de Chiappella. Uno ante Oberai, periodo de los otros tres encuentros, mientras que el Ceney se viene. Acuña se cae, Chiappella se levanta y la bomba para Luka. Chiappella, Chiappella, Chiappella que larga de tres, triplazo. Para Quinza, la salida rápida, lanzamiento a tres, triple, triple de Chiappella, no dudó. Porque plantel bastante corto en esta oportunidad, sabe que tiene que aparecer. Ahora sí están afectados a la Liga Nacional, a la Liga de Desarrollo Nacional. Por supuesto, cuando Ayes puesta, gana Rearte, quedó a media, insiste ahora Quinza. También ha ingresado Segovia, ¿no? Lo vemos en cancha. Otra vez viene ahora para probar de tres, triplazo de Chiappella. A Comunicaciones le cuesta ahora Quinza, Chiappella, arriba, sí. Un Ozan que, seguramente, debido a la gran altura de sus rivales tendrán... Y el que la tiene es Torita, venía para Chiappella, va Chiappella, rompe Chiappella, doble, doble de Quinza. A la vez insiste meterse en la zona pintada de la base de él, claro que sí, la hizo todo el número 25, Luciano Chiappella. Cuatro de diferencia a favor de Boca, se escapa Luka, arriba, la pelota... Follmer, buscándolo a Chiappella, Chiappella se levanta, doble... De Llanos, este es para quien para Chiappella, que hizo bien, giró bien, buscó su espacio... Chiappella, que se amiga con la pelota, doble y falta... Dos minutos, llevamos de juego ya, mientras ahora aprovecha Quinza, lo tiene ahora Chiappella, Chiappella que va, Chiappella, Chiappella adentro... Va Chiappella entre varias manos, la jugó con Ozan, le quedó Chiappella doble... Chiappella, especialidad de la casa... Siete, le quedan seis, Chiappella... Lanzamiento a Maga, la sacan atrás para Follmer, la rescata Molinari... Chiappella, Chiappella... En detalle va a estar la diferencia, Manuel... Chiappella, Chiappella, en llamas... Luka, último cuarto del partido, Chiappella... Mira, se anima y la mete... Follmer, la va a sacar para Chiappella... Jugó con el ecuatoriano doble, doble... Aceleró Colón... La saca Chiappella para Sarco, que tira de tres... ¡Triple! 22 segundos de los 24, tiene que lanzar... Diego Colón... Colón, saca hacia afuera... Va a probar otra vez... ¡Sarco! 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 Follmer... Chiappella... Arriba... Y termina... De quedarse en la zona pintada Chiappella... Tendrá que tirar... Caicedo... Con sus... Tiene Kimsa... Aparece Chiappella... Arriba... Aparece... Aparece... Follmer... Rodrigues Ortega... La quiere dejar arriba... Buena defensa... Justo en Burgos... La pelota viene para el 14... Puerta de atrás... Aparece Chiappella... Antes... Justamente Colón... Follmer... Y Chapella... Manuel... Un elenco fusionado... Que tiene mayoría de santiagueños... Con suspenso afuera... Rebote de Burgos... Tampoco pudo ser... Y ahora sí... La tiene Chapella... La individual de Contegrán... Este... Back... Lanzamiento... Torcido... Volmer... Gol... Sacan para Carrera... Que va a lanzar de 3... Largo lanzamiento... Ternovic... Recupera Chiappella... La lleva... Colón... Ahí está Colón... Ataca el canasto... Va... Colón... Ahora sí sale Guerrero... El pase abajo para Contegrán... Mete la mano a Chiappella... Se le escapa... A Fragoso... Camina... Romagneli... Berrios... Gana Chapella... Ya correr con Chapella... Se olvida la pelota... Luca... Atrás para...